Música Bueno, pues el pleno de hoy lo destacaría sobre todo en el debate que se han hecho sobre las ordenanzas, las alegaciones a las ordenanzas fiscales que ha presentado Izquierda Unida. Hay ordenanzas que trataban, entre otras cuestiones, la subida del 2,7% que se ha producido en precios públicos, tasas e impuestos y que ya entiende que es una subida desmesurada, puesto que el acuerdo que habían llegado los sindicatos y la organización de empresarios es que los salarios en el 2013 subían un 0,5%, en independencia de que todos sabemos de que los salarios no han subido ese 0,5%, sino que se han mantenido, en el mejor de los casos, cuando no han desaparecido o rebajado. Otra de las cuestiones que nosotros planteamos a través de las ordenanzas, las alegaciones a las ordenanzas fiscales era que las viviendas que estuvieran desocupadas, que tuvieran que se le aplicara un 0,5% de incremento con respecto al pavo del IBI, puesto que si hay viviendas desocupadas, con esta medida entendíamos que podemos promocionar un alquiler más barato, y no solamente eso, sino también de repetir mayor cantidad de ingresos en nuestras arcas. También planteamos una nueva ordenanza, que es la ordenanza de la tasa de servicio de extinción de incendios, en la cual nosotros tenemos una competencia regulada por la ley de base de la región local, que es el servicio de extinción de incendios y salvamento, y que no las realizamos, pero pagamos una tasa a la Comunidad de Madrid para que no las realicen. Esa competencia es propia, por lo cual los ingresos que el consorcio seguro realiza a la Comunidad de Madrid corresponden al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, puesto que la competencia es municipal. Otra de las cuestiones que nosotros también proponemos es un reparto diferente en cuanto a las bonificaciones para el pago del IBI. Otra vez entendemos que el pago del IBI no puede estar bonificado a las familias numerosas sin tener en cuenta la renta. Como la renta no lo permite, la ley de haciendas locales no permite que la renta sea uno de los valores que influya para el pago del IBI, pues nosotros hemos decidido y hemos pensado que el valor catastral de los inmuebles es un reflejo de la capacidad económica de los vecinos y vecinas. Con eso también conseguiríamos un mayor número de ingresos. También hemos propuesto a nuestra ordenanza, que es que las entidades financieras, es decir, los bancos que tengan cajeros, por lo cual ocupan un metro cuadrado en la vía pública, pues que esta tasa se multiplique por 10. Y eso también supondría mayores ingresos, porque no es de recibo que un pequeño comerciante o un pequeño empresario de la hostelería tenga que pagar por abrir una ventana durante los seis días que duran las fiestas tenga que pagar 800 y pico euros y que una entidad financiera que los 365 días del año utiliza este metro cuadrado de espacio público pague, en el mejor de los casos, un máximo de 200 y pico euros. Todas estas propuestas han sido rechazadas por el Partido Popular. Nuestras propuestas están fundamentadas en un reequilibrio de la riqueza, en la distribución social más justa y en la fundamentación marxista de que cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus posibilidades. Hemos propuesto también, ya no en ordenanza, sino a través de mociones, hemos propuesto una moción en la cual articulábamos la forma de que los locales de los consejos sectoriales de participación pudieran intervenir en las propuestas que ellos entendieran convenientes a la hora del orden del día de esos consejos sectoriales. Es decir, era una propuesta positiva, lo único que queríamos era fomentar la participación ciudadana y una propuesta además que hemos recogido de un vecino, de uno de los vocales, del Consejo Sectorial de Educación que hizo, realizó esa propuesta. Nosotros la hemos recogido, nos parecía interesante y lo hemos llevado a través de una moción, de un documento político al pleno, pero el Partido Popular ha votado en contra porque claramente está en contra de la participación. Los puntos del orden del día que era importante, era una propuesta que traía el equipo de gobierno sobre la no disposición de crédito de las pagas extras. Izquierda Unida hizo una propuesta en su día en Junta de Portavoces en la cual consistía en que los cargos electos y el personal de confianza de la corporación no cobrara la paga o en cualquier caso tuviera el mismo tratamiento que el resto de funcionarios y empleados públicos. Esa propuesta la hicimos hace dos meses, recientemente hemos llegado a ese acuerdo y con la propuesta de no disponibilidad de crédito lo que hacemos es que los cargos electos, los concejales y concejalas y los personales de confianza, pues no van a cobrar la paga igual que el resto de personal laboral. Porque si no hubiéramos votado a favor, lo que hubiera pasado es que los cargos electos este mes de diciembre cobraríamos la paga. Y como no somos una clase, o desde luego este concejal no entiende que sea una clase diferente a la trabajadora puesto que yo tengo una responsabilidad política, pero esa responsabilidad política se circunscribe en un marco temporal y que mi clase de pertenencia es la trabajadora. Y yo quiero tener exactamente el mismo trato que el resto de trabajadores de aislamiento. Eso no quita de que no esté de acuerdo, que no estoy de acuerdo por supuesto con que se quiten la paga a los funcionarios y a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Pero eso nos viene llovido del gobierno, desde luego Izquierda Unida ha planteado propuestas en contra y ha materializado con su apoyo a las movilizaciones que han organizado los sindicatos del personal funcionario y de los trabajadores de las administraciones, pero nosotros queremos tener el mismo trato que el resto de trabajadores. Si ellos no cobran paga, nosotros tampoco cobramos paga.